Es difícil, de verdad, que te vengan a dar las condolencias cuando no hay forma de reparar el dolor. Es esta sensación que tenemos todos, de esto no me puede pasar a mí, ¿por qué a mí? ¿No? Ustedes no sean sus amigos, sino porque es por el dolor tan fuerte que esto está provocando y... Ayer no fue un buen día, nada bueno. La desexposa de Fernando del Solar, la verdad, no le está pasando para nada bien. Y no es para menos, pues, no ha pasado mucho sobre la partida del amor de su vida. Quiero que lo vean como un plan de víctima ni nada. Este video que grabó Ana dice que no quiere que las personas lo tomen a mal, solo lo hace porque si hay alguien pasando por una situación similar, pues quiere ayudarla a sobrellevar el momento desde su experiencia. Lo que menciona Ana es que lo primero que se debe aprender a hacer al pasar por cada uno de los sentimientos que se puedan llegar a tener debido a la partida de una persona muy cercana, es pasarlos sin ningún inconveniente y vivirlos porque son parte de un proceso. Y ella está pasando por esto justo ahora. A veces lo único que tenemos que hacer es atravesar el dolor, atravesar la emoción, el sentimiento. Cuando alguien se va de nuestro lado, muchos son los que quieren saber cómo estamos, cómo nos sentimos, porque la verdad se preocupan por el bienestar de los demás. Pero Ana dice que no hay palabras para expresar cómo te puedas estar sintiendo de verdad. Siempre te preguntan cómo estás, ¿no? No hay forma de decir cómo estás. Jamás. Pasar por una circunstancia similar significa que vas a querer buscar tu espacio, vas a querer estar unos días solo o sola, no vas a querer expresar palabras a nadie. Solo estar uno consigo mismo y eso es algo normal, sentirse así está bien. Desarvesar el dolor significa que te puedes aislar, que no quieras hablar con nadie, tienes todo ese derecho. El hecho de que la persona se sienta bien un día no quiere decir que está excelente, solamente que siente un poco más de fuerzas. La cosa es que cada día trae sus sentimientos variados. Un día puedes estar lleno de valor y al otro ni siquiera querer levantarte de la cama. Y no digo que los demás días hayan sido buenos, ¿no? Los demás días tuve un poquito más de fortaleza. Lo que Ana les recomienda a la gente que está pasando por este proceso, que por favor se den su tiempo de sanar, las cosas no suceden rápido. Si quieres llorar, hazlo. Si quieres quedarte acostado unos días, hazlo. Hay que pasar todas esas etapas para salir fuerte. Para finalizar el video agradeció a todas aquellas personas que a través de un mensaje pues le han dedicado palabras de aliento, de cariño, de fuerza. Ella sabe que aún no ha logrado responder a todos, pero eso lleva su tiempo. No quiero terminar y finalizar este domingo agradeciendo a todos. Sé que no he contestado. Algo que mencionó es que la verdad no le gusta estar viendo todo lo que colocan a través de las redes porque están hablando mal de Fernando. Ella menciona que el 80% de las cosas que dicen no son verdad. Fue a través de sus historias de Instagram donde la maestra de yoga decidió compartir la montaña rusa de sentimientos que está experimentando con el objetivo de que sus palabras sirvan de consuelo para las personas que también atraviesan por una pérdida. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Y no te olvides de ver otro de nuestros videos. Por acá te voy a compartir un enlace para que estés al día con tus famosos. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.